Bien, ahí vamos. Bien, lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, es la parte de, en palabra simple, ¿verdad? Cómo colocamos los pods dentro de los nodos. En los nodos, le llamemos a los servidores en sí. Si estamos hablando de Kubernetes puro, si estamos hablando de, por ejemplo, AWS, son instancias al final, ¿verdad? O máquinas virtuales en H. Pero veámoslos como servidores. Entonces, ¿cómo colocamos los pods en los servidores? ¿Para qué nos sirve esto? Usualmente cuando nosotros manejamos este tipo de orquestaciones, lo que se hace es que dejamos que Kubernetes, digamos, el agarre y el coloque los pods en el node, en verdad, en los diferentes nodos, calculando, por ejemplo, si hay suficiente memoria en el nodo para soportar el contenedor, si hay suficiente CPU para soportar el contenedor, y después va aplicando un mecanismo que es como round robin, va de uno en uno colocando los pods, ¿verdad? Lo hace de manera automática. Pero hay condiciones en las que nosotros requerimos poner los pods en algún nodo específico. Por ejemplo, creo que este ejemplo ya lo he dado antes. Ahora que está muy de moda el tema, bueno, de moda no, pero está allí, el tema de Machine Learning y todo este tema de inteligencia artificial, esos procesos requieren, por ejemplo, GPUs, ¿verdad? No son los CPU normales. Entonces nosotros tenemos servidores que tienen GPU, tienen todas las tarjetas gráficas de NVIDIA y demás. Y tenemos nodos que son aplicaciones que no necesitan GPU. Entonces, ¿cómo yo hago que mis aplicaciones que sí lo necesitan, vayan a caer al nodo que tiene GPU, y las que no lo necesitan, no caigan allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le puedo poner GPU a todas, son muy caros. Entonces, ¿cómo yo clasifico ese tipo de... o cómo clasifico los pods, ¿verdad? Para que caigan en esos nodos específicos. Bien, hay diferentes métodos. Primero vamos a ver el que no aparece aquí, no lo explican aquí, que es el de poner, digamos, lo podemos hacer de forma manual. Esta no es como la manera práctica, pero de todas maneras es bueno entenderlo. Digamos, yo aquí, si yo hago QCityL, vamos a ver algo de los pods. Digamos, ya yo tengo unos pods instalados aquí, ¿verdad? Que son estos con Nginx. ¿Dónde están corriendo? Vamos a ver algo. Menos OY, perdón. Estos, de hecho, yo los tengo puestos en un Worker, que es el Worker 2. Eso es uno de los nodos. ¿Cuántos nodos tengo? Aquí yo tengo uno, dos, tres nodos, pero estos están colocados sobre el 2. ¿Por qué? ¿Por qué están colocados sobre el 2 si se supone que hacen un round robin? Bueno, porque básicamente, cuando yo creé el deployment, por ejemplo, aquí, esta es la configuración del deployment, ¿verdad? Esta parte de los deployment, los pods, si quiere, ahí tengo un video que lo voy a pasar para que lo vea. Entonces, yo no sé qué tan familiarizada está con Kubernetes. Bueno, no la escucho. No está escuchando. En fin, lo que hacemos es que aquí, en la definición del deployment, ¿verdad? Ven que yo le tengo esta parte bajo los specs que dice node name, ¿verdad? Ah, y aquí le puse que todos los pods que se creen para este deployment se vayan a crear en el worker 2. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Por ejemplo, yo no lo quiero en el worker 2, lo quiero en el worker 3. Lo quiero en el nodo número 3. Lo probamos y vamos a aplicar la configuración nueva. Ok, vamos a ver lo que está haciendo. Bueno, aquí vemos que de hecho fue rapidísimo. Ve, lo pasó del worker 2, lo pasó al worker 3, tal como nosotros lo definimos manualmente en el deployment. ¿Cómo lo definimos? Ya, como les demuestré acá, solamente agregando un campo que se llama node name dentro del deployment. Ya con eso yo le puedo decir a quien nos vaya, pero no es como la manera más ideal de hacerlo. Supongamos que nosotros queremos, tenemos un nodo, digamos los nodos GPU, y yo no quiero que nadie por accidente mande cargas que no son de GPU a los nodos con GPU. ¿Cómo yo protejo de que eso suceda? Por ejemplo, aquí con esto yo le estoy diciendo dónde van, pero no estoy prohibiendo que otros también vayan al mismo nodo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, entra en juego lo que son los tints. ¿Verdad? Dígame. No lo escucho, está mute, cualquier cosa. Sí, tiene razón. Siempre es el POD y el controlador, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención es que la IP no cambia. Entonces, dentro de un servidor que tiene una IPX, pueden haber miles de nodos, ¿verdad? Por eso se dice un clúster. No, en realidad, bueno. Sí, en realidad, digamos, cuando hablamos de nodo, hablamos de, veámoslo así, hablamos de los servidores físicos, ¿verdad? Esos son los nodos. Entonces, en un clúster, en un clúster, digamos de esto, yo puedo tener miles de nodos. Y dentro de cada nodo, de cada servidor, yo puedo tener otros decenas, dependiendo de los tamaños de decenas o cientos o miles de PODs, digamos. Entonces, ahora, cuando hablo de clúster, ¿verdad? No necesariamente es que todos los clústeres se manejen con un solo IP, no tanto así, porque cada uno tiene su propio IP, en realidad. Por eso es que cuando nosotros armamos estos sistemas de clúster, nosotros tenemos que asegurar primero que tenemos los IP necesarios para todos los servidores, ¿verdad? La diferencia del clúster, y donde ya sé la diferencia, donde él tiene un solo IP, es a la hora de usted llamar una aplicación. La aplicación puede estar regada a través de todos los servidores. Entonces, ¿cómo él balancea la carga? Bueno, él tiene lo que llamamos un endpoint, en verdad, es un punto externo, como un DNS, al que yo puedo llamar, ese DNS tiene un IP asociado, y cuando llega a ese request, a ese IP, entonces él decide a dónde, de todos esos servidores, dónde manda la carga, y dentro de esos servidores, a qué nodos manda la carga. Digo, a qué pods, perdón, manda la carga. Entonces, sí, eso lo vamos ahí viendo. Ahí yo le voy pasando de todas maneras unas clasillas que tengo grabadas sobre eso, que le pueden explicar bastante mejor todo ese tema de los pods y los nodos. Gracias. Pero, digamos, acá, básicamente, es ese tema, digamos, cómo yo prohíbo que no se metan a un nodo. Entonces, aquí yo, entonces aplicamos lo que le llaman TANES. ¿Qué es los TANES? Veámoslo así. Es como, eso es como, 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 digamos, yo no quiero que ciertos, que ciertos insectos puedan entrar en un tarro, digamos, en un pote, lo que sea, ¿verdad? Entonces, y yo le aplico veneno al pote. Entonces, ya los insectos, no tanto veneno, repelente al pote. Entonces, ya los insectos llegan, olen el repelente y aquí no voy a entrar. Ellos no van a entrar, ¿verdad? Entonces, eso es como, eso es lo que le llamamos a nosotros aplicar un TANES. Entonces, vamos, vamos a ponerle un TANES específico a este servidor, de tal forma que los pods, repela los pods, los pods no van a entrar, por defecto no van a entrar. Bien. Ahora, en la posición X. Exacto. Ahora, yo le voy a poner a los, a los insectos, según como yo quiero que sean, ¿verdad? Lo voy a clasificar y según como yo lo clasifico, ahora a cada uno lo voy a hacer inmune al repelente. Entonces, yo agarro el, o sea, un mosquito y le digo, usted va a decir, tiene tolerancia al repelente este. Entonces, ya el mosquito va a poder entrar, va a poder entrar al, 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 al tarro, por decir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace básicamente los, 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 los TANES y los, los Tolerations, ¿verdad? Entonces, primero, yo aplico el TANES y después le pongo Tolerations a los, a los pods que yo quiero que entren a, a ese, a ese tarro que está, vamos a decir, hay un ejemplo más claro, de hecho aquí lo explica, ¿verdad? Hoy, pero aquí es humano, el humano es un servidor y yo lo voy a pintar, lo pinté celeste. Entonces, a ninguno, ningún mosquito, ni cucaracha, ni nada, puede llegar al del humano, ¿verdad? no, 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 no puede, no puede entrar, no le va a hacer nada. Bien, pero ahora yo sí requiero que el mosquito se pueda parar en él, ¿ok? Entonces, ahora yo lo que hago es crear lo que le llamamos Tolerations, que es que hago el mosquito tolerante al color celeste, en este caso, entonces ya el mosquito puede entrar allí. Bien, vamos a verlo, yo creo que por aquí, de hecho aquí lo explica, ¿verdad? pinto el servidor, por decir algo, lo pinto de azul, aquí lo explican. Esta es la forma de hacerlo, ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico de eso, ¿verdad? En donde yo le digo, ok, vamos a pintar el nodo, ¿verdad? Este, con el nombre de nodo que está aquí, o el nombre de nodo que queramos, hagámoslo con un ejemplo mejor, y le voy a poner un key value, ese key value va a ser como mi pintura, ¿verdad? Entonces, después yo tengo que crear unos toleration, en los pods, que, que lo que básicamente, lo que van a decir, tienen que coincidir, estos valores que están aquí, del pod, con los valores del taint. Es un poquito complejo explicarlo. Bien, veámoslo acá mejor. Son simplemente condiciones, que tienen que cumplirse. Son condiciones. Yo, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, QCTL, taint, aquí tengo los nodos, los nombres de los nodos, vamos a ponerle un taint al número 3. Taint, nodes, y le voy a decir, ok, al nodo número 3, al servidor número 3, ¿verdad? le voy a aplicar un taint, y le voy a poner aquí, app, igual, no sé, value one. Entonces, él solamente va a permitir, lo que le llegue, que tenga, este key value, que está aquí, ¿verdad? app value one. Si, 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 si no lo tiene, el pod, él no lo va a dejar, que, que, que se cree en el, ¿cómo se llama? que el pod se cree en el nodo, ¿verdad? Ahora, aquí aparece, unas, el, el taint effect, ¿qué, qué significa, qué significa esto, digamos, el effect? Esto significa, que, si yo tengo un nodo, ¿qué pasa con los pods, que ya están contenidos allá adentro, y qué pasa con los pods, que yo creo nuevo? Por ejemplo, entonces, él tiene tres opciones, el, el no schedule, que básicamente, lo que hace es, eh, todo, como era, el no schedule, lo que básicamente, hacía, era que, todos los pods, ¿verdad? que, que, todos los pods, que son nuevos, y que cumplen la condición, él lo va a dejar, que se, que se inserten dentro del nodo, ¿verdad? Y, los pods viejos, los pods, viejos, que están corriendo sobre el nodo, no los va a tocar, los va a dejar seguir corriendo allí, ¿verdad? El prefer no schedule, eso es lo que hace, es que, los pods, nuevo, ¿verdad? van a caer, que te cumplan la condición, pueden caer en el, en el, en el, en el nodo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede, si ellos no encuentran un nodo? Entonces, si no encuentran un nodo, entonces, lo que, lo que hacen, es que pueden caer en otro, entonces, preferiblemente, pueden caer allí, y el node secure, lo que dice es, que, que, los que son nuevos, se pueden crear en el nodo, y los que ya estaban corriendo ahí, háganle un evit, o sea, elimínelos del, del nodo, ¿verdad? O sea, no permitas lo que ya están corriendo, lo que se están ejecutando, ¿verdad? Entonces, eso que se están ejecutando, básicamente, le va a hacer un evit, lo va a botar del, del, del nodo. Entonces, por ejemplo, vamos a usar este, para que no, no impacte mucho, lo que ya están corriendo. Y con eso, ya le hizo un taint, del, del, del pod, del nodo, perdón. Yo, si tiene, hay algo corriendo en el nodo 3, yo creo. Get, put. Deberían ser los que están en directo. Sí, eso, y eso deberían estar allí todavía. ¿Ves? Ahí están, el nodo lo botó, ahí los dejó. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el deployment? Voy a cambiarlo de nuevo, y le voy a decir que se pasen al número 2, primero. VI deployment, y vamos a decirle aquí manual, así al cancho que se pasen al número 2. Aplicar el cambio de nuevo. Ok. Y vamos a ver dónde quedaron. Y aquí ya los pasó al número 2. Ahora vamos a volver a regresar. Vea, vea algo, ya nosotros le pusimos un taint, ¿verdad? Y le dijimos que los que cumplan esta condición, nuevos, se van a crear en el worker 3. Ahora, en este caso, yo no estoy cumpliendo la condición, todavía yo no le he dicho que ellos tienen esa etiqueta por ningún lado. Entonces, si yo los trato de pasar al 3, veamos qué pasa. La teoría dice que no debería permitirle que, que entre. Y les permitió. Ahí ya se quede botado. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que le haya permitido entrar en el, y están running? Estas son de las cosas que. Vamos a ver. El worker 3, 2, 2, 3. Aquí habría que ver, porque como yo le estoy dando los no, 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 porque él permitiría que un non-name forzado pase allí. Porque vea que si yo, si yo no lo fuerzo, él volvió a meter 2 en el número, en el número 2. Nunca usó el 3. Aplicó el Tain. Pero cuando yo lo hago forzado, no le importó. Igual los metió allí. Esa parte de la teoría no. Esa es una de las preguntas que vamos a apuntar por aquí para, para resolver para la próxima. No sé por qué lo hizo. Pero básicamente si él tiene el non-name, él no aplica el round robin en cada uno. Simple y sencillamente lo pone en un lugar específico. Bien. En otro lugar que no esté, que no esté contained. Y ya vimos que, que, que este simplemente no le hace bit. No los, no los saca los que ya estaban creados. Me dejó pensando esa parte. Bueno, ahí la vamos a averiguar después, porque tampoco sé qué fue lo que pasó. Bien. Ahora, cómo se aplica, digamos, los, los toleration. Cómo yo le digo al, 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 a los pod, que si caigan en el número 3, fuera de la parte esa que me dejó botado con el, con el non-name. Es que yo a los pod le agrego un toleration. Entonces yo le digo, aquí es donde yo los hago inmune a ellos. Ok, el nodo número 3 no lo acepta usted. Ahora, ¿cómo te hago inmune para que sí te acepte? Bueno, yo aplico en el, en el, en el deployment, no en el pod, aplico este campo que está aquí, que es tolerations. ¿Verdad? Le pongo el key, que en este caso sería app, el operador, que es app igual, ¿Verdad? Es el igual. Y le pongo el value, que en ese caso era value, value one, que le había puesto yo. ¿Verdad? Y el, el effect es exactamente el mismo effect, que le había puesto yo al, al toleration. Digo al, al teño. Entonces ya poniendo este mismo campo allá, como coincide, él ya debería permitir que vayan a nosotros. No, no permitir. No miento, sí permitir. Y ya le explico por qué. Ok. Digamos, en este caso, en particular, si yo tengo, por ejemplo, veámoslo así, tengo un pot, que es A, y ese, ese, y tengo un, un nodo, veámoslo, de esta forma, pintado en, en azul. Y yo le aplico al pot A, que pueda entrar en el, en el nodo azul. ¿Verdad? Le digo al pot A, usted puede entrar con el toleration, al, al nodo azul. Bien. Eso me garantiza que le entre, en ese nodo. Pero no me prohíbe, que él pueda entrar en otro nodo. Porque los otros nodos, no tienen T, no tienen restricción. Entonces, quiere decir que A, puede caer en el, en el azul, pero también puede caer en, en los celestes. Digamos, puede caer en el nodo, en el nodo 1 y 2, en el caso de nosotros. Porque esos no tienen prohibición. Entonces, ¿qué es importante aquí entender? Que los T, son prohibición. Básicamente, son una restricción. Voy a restringir, a que solamente, los que vienen marcados, con un toleration, igual a que yo puse el T, entren aquí. Pero, eso no quiere decir que, que esos P, puedan entrar en otros, en otros nodos. Esta parte del display, ¿no? No la vamos a ver. Bien. También existe, lo que le llamamos, el node selector. Esta es otra, otra teoría, un poco, otra forma de colocar los P, en diferentes nodos, ¿verdad? Básicamente, el node selector, vamos a ver aquí, en el mismo ejemplo, esto. En el mismo ejemplo, ustedes pueden ver, que por ejemplo, en esta parte de aquí, ya después, lo vamos a ir aprendiendo más, con detalle, Gabriela, en esta parte de aquí, que se llama template, es donde yo realmente, estoy creando un pod, que estoy creando, un contenedor, de Nginx, ¿verdad? ¿Cómo? Aquí estoy creando, digamos, ok, aquí yo voy a crear un pod, al final un pod es como, veámoslo así, es como si fuera un contenedor, un contenedor, entonces, al final, yo estoy aquí creando, un contenedor de Nginx, con esta versión de Nginx, es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Bien, resulta que, yo con eso, si yo lo hago, tipo pod, nada más voy a crear un pod, pero yo no quiero eso, yo lo que quiero, es que se creen réplicas, del mismo pod, N cantidad de réplicas, entonces, ahí en vez de crear un pod, por eso que yo creo un deployment, el deployment, va a permitir, que yo configure, réplicas de ese pod, bien, esas réplicas, están especificadas aquí, yo lo estoy creando, tres réplicas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabe, el deployment, que las réplicas, que hay que crear, son para este, contenedores, y no, o para esos pods, y no, para otros pods, porque yo puedo especificarle acá, que sean para otros pods, no los de Nginx, porque están en el mismo file, no necesariamente, yo puedo en el mismo file, y puedo cambiarle, algo, para que él sepa, que son otros pods, creados en otro lugar, en otro archivo, entonces, ¿cómo él sabe, cómo él identifica, cómo él identifica, a cuáles pods, va a hacerle la réplica, bueno, facilito, él lo identifica por esto, por las etiquetas, y por los que le llaman selector, entonces, cuando se crea el pod, el pod se va a crear, con estas etiquetas, que están acá abajo, ¿verdad? por las etiquetas del pod, entonces le pone una etiqueta, que se llama AppNginx, ya los pods se han creado, todos tienen la etiqueta, todos están marcados, un sello que dice AppNginx, ok, ahora sí, la réplica, ¿a quién se la pego? entonces, aplico esto, el selector, y le digo, ok, el selector, que haga un match, de las etiquetas, que tengan este valor, entonces, ya sabe, ah, ok, entonces, las réplicas, se las voy a aplicar a este, ¿por qué? porque este tiene una etiqueta, con ese valor, entonces, básicamente, esa es la parte, de los, de los, nodos selectos, ¿verdad? cuando yo voy a aplicarlo, a los nodos, aplica igual, yo le puedo, yo le puedo, eh, aplicar etiquetas, a los nodos, ¿verdad? y después le digo, a la creación de los pods, que hagan un match label, de los nodos, que tienen una etiqueta específica, ok, no sé si, si esa parte, eh, queda un poco clara, por ejemplo, yo tengo acá, esto, yo tengo acá, un nodo, que es un servidor, súper grande, él tiene, no sé cuántos cores, ahí, no sé cuántos procesadores, y yo lo voy a etiquetar, etiquetar aquí, poniéndole, agregarle una etiqueta, al nodo, al grande, ¿verdad? aquí le pongo el nombre del grande, y le digo, ok, ¿cuál es el key value? en este caso, como está aquí, al nodo número uno, que es el grande, con una etiqueta, que diga, size igual large, y ahí quedó etiquetado, ¿verdad? ok, ahora, como yo, le digo a los pods, dónde caer, ah bueno, entonces ahora yo pongo, el node selector, como está aquí, y usa una sintaxis, un poco más sencilla, que el match label, simplemente se le dice, se le pone el nombre, de la etiqueta, y ya él sabe, que esa es la etiqueta, él va a buscar, en los nodos, que tengan esa etiqueta, entonces, este pod que se crea, va a caer, dentro de ese nodo, entonces, esta es otra forma, de decirle, dónde, dónde caer, ya, la diferencia, de este node selector, al pain, que vimos anterior, es que, ya este pod, no va a ir a ningún otro lugar, este pod, va a caer, solamente, en el nodo, que tenga esa etiqueta, no va a caer, en ningún otro, ¿verdad? en el anterior, había una restricción, en el nodo, pero con los que no están restringidos, él podía caer en cualquiera, en este caso, yo lo estoy especificando, a cual caer, ese es el tema, de los, de los node selector, ¿verdad? hay limitaciones, por ejemplo, ok, yo le digo que caigan, en el arch, pero, y si el arch, ya está ocupado, está full, está lleno, ya, ya no tiene memoria, ya no tiene CPU, y no, entonces, vaya a caer a un medium, ok, pero yo tengo que ponerle, una condición, como yo le digo, si, si caes, si no caes, en el arch, vaya al medium, eso no se puede, no puedo ponerle doble condiciones, simplemente es una etiqueta, entonces, la etiqueta me permite seleccionar solamente un nodo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo necesito, decirle, caigan cualquiera, que no sean los small, no tengo manera de decírselo, porque no hace, no hace, no tiene ese tipo de condiciones, ¿verdad? o, no sé, hay diferentes formas de, de verlo, o son, son condiciones complejas, yo no puedo con el node selector, tampoco, entonces, esas son como las limitantes, el afini, el, perdón, el, 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 no evita que yo caiga en otros nodos, y el node selector, no me deja, escoger más de un nodo, si, si, si se requiere más de un nodo, o sea, si, si yo quiero agregar una condición, para que el que hagan más de un nodo, los, puedo que haya más de un nodo, no puedo, ¿verdad? Entonces, aquí ande viene el tema de los affinity, esta parte, si es un toque más compleja, bien, perdón, una pregunta, dígame, pero entonces, aquí, no se balancea la carga, entre los tres, los tres servidores, ese, 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 esa es una pregunta muy buena, y se va a explicar por qué, cuando nosotros trabajamos, en colocar cargas, de estas maneras, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos crear desbalance, entre los nodos, ¿ves? Entonces, eso, eso más que todo, se hace como en casos especiales, como yo le dije anteriormente, yo quiero poner, no sé, cargas de, necesito hacer rendering de algo, los, los, los contenedores para hacer rendering, ¿verdad? O los contenedores de inteligencia artificial, yo ocupo que ellos caigan, como le dije anteriormente, en los que tienen GPU, entonces, yo, ahí no me queda de otra, yo necesito decirle, ¿dónde van a caer? ¿Verdad? Pero, si yo tengo una, si yo tengo sistemas, que tienen un montón de aplicaciones, y esas aplicaciones, no tienen como condición específica, pueden usar cualquier servidor disponible, yo, o sea, no se aconseja usar, este tipo de selecciones, ahí es mejor que, que, que Kubernetes, Kubernetes se encargue de, de orquestar todo el, ¿cómo se llama? es la colocación de los contenedores, la asignación de los contenedores, para precisamente no crear ese desbalance, y esa, ese, ese problema de, de desbalancear las cargas, ¿verdad? Ok. Y dejarlo que el, ¿por qué? porque, ya, vea, el asunto empieza a complicarse, ¿qué tal, si, eh, yo necesito, bajar un, un nodo, porque el, el nodo tiene problemas físicos, de, algo se le dañó, no sé, una tarjeta, la tarjeta madre, empieza, a, a molestarle, o, o cualquier cosa de esta, y resulta que yo me voy a la bodega, y yo no tengo un servidor de ese tamaño, porque es muy grande, entonces yo tengo cuatro más pequeños, y entonces para soportar la carga voy a agregar los otros cuatro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un, un sistema, eh, en donde, Juveneris está como, como, manejando la carga por sí solo, él en algún punto va a estabilizar, y, y va a balancear la carga, en algún punto, ¿verdad? en los que empiezan a crear y destruir los pods, pero si yo los tengo asignados a mano, y yo hago esos cambios, el sistema posiblemente no va a, a, a colocar las cargas como debería, porque yo no lo estoy dejando, entonces resulta que me empiezan a salir pods, pending, en pending stake, que le llamamos en estado de pending allí, ¿verdad? Empiezan a salir un montón de pods pending, ¿y qué sucede? Es que yo no tomé algo en cuenta en las condiciones que puse, y él no está pudiendo ponerlo en los, en los, en los nodos nuevos, ¿por qué? Ah, se me olvidó que estos pods necesitaban un tecno, y yo no le puse tecno a los nodos, perdón, y, y estos pods tienen, eh, no sé, tolerancia, entonces se me fueron un poco de pods, que no debían irse para, para esos, y así entre, entre otras cosas, entonces, entonces hay que tener como muchas cosas en la cabeza, cuando uno empieza a manejarlo así, y eso, eso te trata de evitar, pero, en casos especiales, ¿verdad? si se requiere, entonces, ahora aquí viene la, esta es la parte, este es como lo más utilizado, los, los affinity, cuando nosotros vamos a crear este tipo de condiciones, ¿por qué son los más utilizados? porque, en el affinity, si uno sí puede poner, eh, como condiciones complejas, por ejemplo, yo puedo poner en el, en lo que le llamamos el match expression, que aparece aquí, ¿verdad? yo le puedo decir, ok, está bien, búsquese, eh, los que, en donde exista, por ejemplo, en donde exista la palabra large, entonces ya, yo van y buscan todo lo que dicen large, y se colocan, ¿verdad? si existe, si existe el, el key, el key size, por ejemplo, busque, vaya a colocarse ahí, si, eh, si existe el value, que se llama large, vaya, colóquense aquí, eh, si, por ejemplo, eh, están dentro, de, y aquí viene lo interesante, vea, no sé si el ejemplo está aquí, tal vez no está, no, no está, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, ok, vaya y coloque el pod, en los keys, ¿verdad? en, en todos los nodos que tienen el key, que diga size, y este operador, in, me dice que estén en, los values, y le puedo poner aquí, large, medium, eh, o cualquier otra condición, ya aquí, ya yo le puedo decir en los values, usar diferentes values, y decir, ok, vaya a los large, o a los medium, entonces, ¿qué pasa? que él va a tratar de colocarlo en los large, y si ya el large no tiene espacio, entonces vamos a los medium, ¿verdad? entonces, ya me permite ese tipo de condiciones más complejas, que no lo permitía los, las formas anteriores, y de esta forma también, como ya yo lo estoy especificando, donde caer, ellos no van a caer a ningún otro lugar, pues nos quitamos el problema de los stain, ¿verdad? entonces, ya con, con los, de los affinity, entonces ya arreglamos como un montón de, de esos problemas de colocación, y, y no tenemos que estar haciendo que stain por un lado affinity, por otro, no name por otro, y entonces estar haciendo una mezcolanza de, de condiciones, sino que todo lo, lo hacemos a través de affinity, bien, aquí si se nota, cuando creamos la affinity, es como la sintaxis, pero dicen, bueno, y esto que está aquí largo, ¿qué es? require during scheduling, and ignore during execution, esta parte aquí, ¿qué significa? ¿verdad? ¿qué hace? vamos a explicarlo rápido, bien, resulta, que, yo le había comentado, que, hay, que cuando, uno va, en eso, creación, y, y ejecución de los nodos, básicamente, esos son los dos tipos de, perdón, de pods, esos son los dos tipos de pods, que, que existen, el, el que no se ha creado, y se va a crear, y el pod que ya está corriendo, ¿verdad? entonces, cuando me hablan de scheduling, o schedule, en, en Kubernetes, el schedule es, cuando el pod se crea, cuando el pod se crea, el schedule, que es un controlador, es el que se encarga de colocarlos, en los diferentes lugares, es el que ayuda a, a decidir, dónde van, ¿verdad? entonces, cuando, cuando hablan de scheduling, es eso, cuando se crea un pod, ¿a dónde va? ¿verdad? y cuando hablan de execution, a nivel de Kubernetes, son los que ya están corriendo, los pods que ya están creados, que ya están funcionando, entonces, eso es importante entenderlo, entonces, ¿qué, qué va a pasar con los pods, durante el momento, que están creándose, y qué va a pasar con los pods, que ya están corriendo, bien, en, estos campos, en el affinity, lo que les dicen, es, precisamente eso, qué vamos a hacer con esos pods, ¿verdad? entonces, por ejemplo, el primer campo, el required, required, during scheduling, eso es lo que va a decir, ok, está bien, ok, yo le puedo poner preferred, como está en la segunda línea, preferred during scheduling, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? si el nodo existe, ¿verdad? el nodo tiene que existir, para poder, que ellos se coloquen, dentro del nodo, perdón, ahí me equivoqué, para que ellos se coloquen, dentro del nodo, ahora, ¿qué pasa si el nodo, con esa condición, no existe? ¿qué dicen? bueno, entonces, si no existe, preferiblemente, búscalo, pero si no existe, colócate en otro nodo, eso, eso es el asunto, eso, lo está diciendo al revés, entonces, en el primero, requieren que el nodo exista, con la condición, y en el segundo es, si existe bien, y si no, yo me coloco en otro nodo, ¿verdad? porque se lo estamos aplicando, esta regla del pod, bien, ¿qué significa la segunda parte? esta, ignore your execution, o ignore, bueno, aquí en este caso, la tienen igual, básicamente, es el ignore, en este caso, es que estos son como, los más usados, hay uno nuevo, ya le voy a explicar, por qué aquí, cuál es la gracia, si los dos aparecen igual, es que hay uno nuevo, lo que pasa es que no ha salido todavía, no está aquí todavía, ya lo explico, ¿verdad? esto es, que si, ¿qué pasa si algo está corriendo, por ejemplo, en el nodo, en un nodo, ¿verdad? y yo le aplico, el affinity al nodo, aquí, aquí le voy a aplicar un affinity al nodo, ya yo se lo aplico, ya lo marco, ¿qué pasa con los que están corriendo? ah, bueno, en el ignore, dice, no, no lo toques, déjalo, que sigan corriendo allí, no lo mates, no lo saques de allí, ni para ponerlo en un otro nodo, déjalo allí, ese es esto, ignore the execution, ¿verdad? entonces, aquí, básicamente, en estas dos reglas, estamos condicionando solamente, los posts que se crean nuevos, ¿verdad? y acá, esta es la, la, la otra condición, que es la required during the execution, ¿qué significa esta parte? esta significa, que si ya hay algo, que está corriendo dentro del nodo, ¿verdad? es requerido, que, que él haga match con las etiquetas del nodo, si él no hace match con las etiquetas del nodo, entonces, Kubernetes lo que va a hacer es, eh, moverlo, porque en realidad, pero al moverlo, él lo que hace es eliminarlo de un lado, y crearlo en otro, no lo mueve, en realidad lo destruye, y lo vuelve a crear, entonces, lo que él trata de hacer es, recrear, recrear el pot en otro lado, ¿verdad? entonces, lo saca, y lo recrea, entonces, eso es como que, yo necesito un nodo, pero yo requiero que lo que esté adentro, cumpla la condición, y únicamente cumpla la condición, no haya nada más, entonces, yo le pongo esta parte, recuerden during the execution, y él lo hace, ok, bien, entonces, básicamente aquí es, es la parte esta, lo que hacen es una comparación, ¿verdad? y aquí viene, básicamente lo que explican aquí es, esto no lo voy a entrar mucho, porque es la parte de, de que uno puede aplicar todo este tipo de, de cosas de, juntas, yo puedo hacer, te indiferentes, y puedo condicionarlo, ok, caiga usted en el azul, solamente, o caiga en el azul, y si no cae en el azul, entonces caiga en cualquier otro, o simplemente, si, si no hay azul, quédate en stay pending, hasta que aparezca uno azul, o, cae en los azules, o en los verdes, entonces, y aquí viene un tema, de cómo usamos todo esto, de los stain, los toleration, los note affinity, para jugar con eso, como si fueran legos, ¿verdad? meto una lógica allí, para ver dónde colocamos los, los pods, como yo le dije anteriormente, aquí hay que tener cuidado, porque, me estoy hablando mucho, de micrófono, el, el, hay que tener cuidado, porque si no, como dice esto, creamos un desbalance, con el tema de los, de los pods, entonces, yo no sé si tienen alguna pregunta, con esto, Música 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 Gracias por ver el video.